¡Hola! No jugadores, sino cualquier NPC que es totalmente de color rojo, será nuestro enemigo y tendríamos que saquearlo Es de lo más sencillito, misiones de Anthony Foreman A este señor lo podemos encontrar en dos ubicaciones La primera de ellas sería justamente aquí en Saint Denis, en la Cantina de las Ratas Justamente atrásito se encuentra este señor O también lo vamos a encontrar en Rhodes, en su casa Si lo encontramos aquí, no lo vamos a encontrar en Saint Denis y viceversa Completamos en estas misiones y nos tendría que dar el oro y la experiencia correspondiente Plumas vendidas, venga el día de hoy está regalado los desafíos Las plumas son proporcionadas por todas las aves que tenemos dentro del juego Se venden con los carniceros que están en las ciudades Salto desde un caballo a otro, ok, otro desafío que está súper sencillo Simplemente nos perfilamos a un lado de un caballo y le damos a saltar Dependiendo de la plataforma llega a variar el botón, pero es de lo más sencillo Visita la presa Wajila Esto se encuentra justamente arribita de Strackberry Ahora te les muestro bien la ubicación El siguiente desafío dice Guapitis despellejados, un animalito súper fácil de encontrar Sobre todo en las zonas boscosas y la zona de Colter Curiosamente que es la zona de nieve Normalmente este desafío lo hago por Valentine en el bosque del lado superior De lo más sencillo que podemos hacer Vamos rápidamente con el primer desafío Simplemente nos perfilamos en un lateral de alguien que vaya montando en su caballo Vean a este señor que va acá todo tranquilo Si te pones en un lateral Te tendría que dar la opción de saltar Y con esto nos tendría que dar el 0.20 y los 200 de experiencia Yo el siguiente desafío simplemente vender cualquier variante de pluma Como yo les menciono todas las aves del juego nos proporcionan una gran variedad de plumas Así que simplemente vamos a cualquier clase de carnicero Y le vendemos 5 plumas De lo más sencillito que vamos a tener el día de hoy Incluso las aves pequeñas nos proporcionan plumas Una vez que las despiezamos 0.20 Vamos con un desafío muy sencillo que es matar Guapitis Para ello podríamos hacerlo en muchísimas ubicaciones Sobre todo les voy a recomendar la zona de Valentine En el lado superior es perfecto para esta clase de desafío Ya que vamos a encontrar bastantes Espero que denme que bastantes Guapitis Simplemente nos vamos a dar unas pequeñas vueltas Y nos tendrían que aparecer estos animalitos Ahora bien hay más zonas donde nos pueden aparecer Ejemplo en la zona de Colter Es también una zona muy buena para encontrarlos Así que venga solamente se nos están pidiendo 3 pequeños Guapitis Ya sea hembra o macho Con esto llevamos 2 Nos haría falta uno que estaba por acá Y nos acaba de desaparecer ¿verdad? Si se fue Desapareció Ok no hay problema Simplemente vamos a tener que darnos otra pequeña vuelta Para que nos vuelvan a aparecer Les muestro la ubicación Son 3 de lo más sencillito que vamos a hacer el día de hoy Mapa en global Y vamos viendo Toda esta área es perfecta para encontrar Guapitis Nos acercamos y nos alejamos progresivamente O bien cargamos nuestra partida Les digo que es súper sencillo Simplemente me di otra vuelta Y nos apareció otro pequeño Guapitis Ahora sí 0.20 100% de experiencia Vamos rápidamente con el último desafío del día de hoy Que es visitar la presa Guajila Esta se encuentra justamente en el lago Guajila Arribita de Strackberry Yo creo que es de lo más sencillo De igual forma lo que podemos hacer el día de hoy Que los desafíos estuvieron súper regalados chicos La verdad que no hubo ninguna clase de complicación con alguno de ellos Y venga Les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch Página de coleccionables, enlace canal de Discord Y canal secundario El cual lo pueden encontrar como Polupi Y les agradece bastante su apoyo dentro de este canal Así que venga chicos Vean Esta sería la ubicación en concreto de la presa Guajila No solamente visitando el lago Tendríamos que venir justamente aquí donde se encuentra la presa Simplemente llegando aquí Nos tendría que dar el oro y la experiencia correspondiente Ahora sí Ya los desafíos que me hacen falta Son desafíos que no requieren una guía tan especializada De cualquier forma Ya lo saben En la descripción estarán todas mis redes sociales Espero les siga el video Y suerte